Gracias, gracias y buenos días. Bueno, sí, hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la teoría de la revolución permanente, que es una cuestión de estrategia. Comenzó como una cuestión de estrategia para la socialdemocracia rusa, pero también es aplicable y relevante para nosotros hoy en día en los países bajo dominio imperialista. Y durante la charla la importancia va a salir un poco más a la luz. Pero por ahora Trotsky presenta esta teoría de la revolución permanente en 1906 en un folleto que se llama Resultados y Perspectivas, y es un balance de la revolución de 1905. En 1905 Rusia era un país atrasado, mayormente campesino, con relaciones semifeudales, con terratenientes grandes y al mismo tiempo campesinos en tierra. Y entonces Rusia tenía algo que Trotsky llamaba el desarrollo desigual y combinado. Y eso quiere decir que aunque la mayoría del país tuviera condiciones feudales, habían pequeñas islas de desarrollo industrial capitalista. Sí, había islas pequeñas de desarrollo industrial capitalista en las ciudades, principalmente en Moscú y en San Petersburgo. Y entonces a pesar de este atraso y tener unas tareas básicas democrático-burguesas pendientes, como la reforma agraria, tenía un nivel industrial avanzado, pero en muy pequeñas concentraciones, y había sido transplantado realmente desde los otros países capitalistas avanzados de Occidente. Entonces, para la socialdemocracia que en ese entonces era como se llamaban los marxistas en Rusia, estaba muy claro que lo que había que llevar a cabo era una revolución que completara las tareas democrático-burguesas en Rusia. Y bueno, entonces aquí es donde surgen los puntos de diferencia. Hay tres tendencias principales dentro del movimiento socialdemócrata ruso. Y la diferencia se basa en la relación de clases de la revolución rusa. ¿Qué clase dirigiría la revolución y qué papel tendría cada clase en la revolución? Para los mancheviques, a pesar de representar la clase trabajadora, ellos sostenían que la revolución con tareas democrático-burguesas debía ser dirigida por la misma burguesía, por los liberales, y que en lugar la clase trabajadora y su partido se podrían limitar solamente a estar a la izquierda del movimiento revolucionario. Y luego está esta postura de colaboración de clases se refleja en su actitud y sí, constante colaboración con la burguesía. Luego están los bolcheviques. Los bolcheviques no tenían ninguna ilusión en los liberales burgueses y no creían que ellos podrían llevar a cabo tal revolución. La burguesía en Rusia, a través de sus métodos, habían demostrado que eran débiles, se basaban en peticiones y colaboraciones con la aristocracia. Y aparte, estaban muy vinculados con los terratenientes y esto entraba en directo conflicto con sus propios intereses. Entonces, los bolcheviques descartaron cualquier aspecto revolucionario de la burguesía y pensaban que debido a su relación con la propiedad de la tierra, el campesinado pobre era el que debía liberar la lucha por la reforma agraria y en las áreas urbanas debería ser la clase trabajadora, la cual en las ciudades había crecido y se había fortalecido con el desarrollo industrial y ellos debían forjar una colaboración con los campesinos para llevar a cabo estas tareas. La burguesía no iba a movilizar a la clase trabajadora, entonces Lenin estaba en contra totalmente de confiar en ellos y depender en ellos para llevar a cabo estas tareas democrático-burguesas y él estaba a favor de la movilización independiente de los trabajadores y campesinos. Lenin en este punto no sabía sobre la relación entre las clases del proletariado y el campesinado y por eso las iguala en esta formulación para las tareas de la Revolución Rusa. Y esto termina cuando plantea la dictadura democrática de los trabajadores y los campesinos. Y para Lenin, en la Revolución Democrático-Burguesa en Rusia, bajo la dirección del proletariado y el campesinado, sería auxiliada por las revoluciones explícitamente socialistas en los países capitalistas avanzados, que luego, que ellos tenían las bases materiales para la construcción del socialismo y tal revolución en Europa Occidental, luego impulsaría a la Revolución Rusa hacia el socialismo. Esta es una postura internacionalista que, aunque no creía que existieran las condiciones para una revolución socialista en Rusia, con el impulso de las revoluciones socialistas en Occidente, luego llevaría a la construcción del socialismo en Rusia. Entonces, en 1904, Trotsky, que es esta tercera parte de las tendencias, comienza a formular una estrategia diferente, la cual se desarrolló con los eventos de 1905 y luego los explica en este texto de Resultados y Perspectivas. Trotsky, al igual que Lenin, no confiaba en la burguesía liberal, ya que Lenin y Trotsky seguían los pasos de Marx, que en 1848 dijo que la burguesía democrático-revolucionaria alemana era incapaz de jugar un papel revolucionario en la lucha contra el feudalismo, con quien preferiría llegar a un acuerdo debido a su temor a la acción revolucionaria de los trabajadores. Y tan temprano como en 1897, en Irlanda, por ejemplo, el revolucionario James Connolly había llegado a una conclusión similar sobre la independencia irlandesa, y advierte, aunque mañana desalojéis al ejército inglés y seis lavanderas verdes sobre el castillo de Dublín, no emprendéis la Organización de la República Socialista. Si no emprendéis la Organización de la República Socialista, nuestros esfuerzos serán en vano. Inglaterra seguirá gobernándonos, nos seguirá gobernando a través de sus capitalistas, terrapinientes, a través de sus financieros, y a través de todo el conjunto de instituciones comerciales e individualistas que han plantado en este país, regado con las lágrimas de nuestras madres y la sangre de nuestros mártires. Trotsky, sin embargo, señala que el campesinado tampoco puede jugar un papel independiente en esta revolución. Él explica que dentro del mismo campesinado existen muchos tamaños e intereses, y eso quiere decir que la capa superior del campesinado son propietarios de grandes producciones de tierra, e incluso emplean a los campesinos más pobres. Entonces, sus intereses están mejor alineados con los intereses de la burguesía, mientras que los intereses de los campesinos pobres se acercan más a los intereses de la clase trabajadora. También el campesinado no tiene un enfoque o meta colectiva, sino que cada individuo desea obtener la tierra para sí mismos. Entonces, en un proceso revolucionario, el campesinado va a apoyarse ya sea en la burguesía o en la clase trabajadora. Por lo tanto, la clase trabajadora debe jugar el papel dirigente, independiente, con el apoyo del campesinado. Y luego Trotsky añade que en una revolución democrático-burguesa, bajo la dirección de la clase trabajadora, al resolver las tareas democrático-burguesas, continuaría y comenzaría a atacar las relaciones de propiedad del capitalismo. Y este es el carácter permanente de la revolución. Y también explica el otro aspecto permanente de la revolución, que debido al carácter global del capitalismo, la revolución debe llegar a otros países para poder completarse. Esta postura es similar a la de Lenin, en que al llegar a estos países más avanzados, con un nivel de desarrollo más alto de las fuerzas productivas, se apoyaría la construcción de la revolución. Entonces, la revolución es permanente porque pasa de un carácter democrático-burguesa a un carácter socialista, y porque comienza a nivel nacional y luego pasa a nivel internacional. Esto es diferente a lo que los reformistas consideran la revolución permanente, que es una revolución gradual y constante que nunca termina. Trotsky, durante su activismo en la socialdemocracia rusa, admitió muchos errores, pero la teoría de la revolución permanente era la más visionaria en ese entonces. A veces se habla de 1905 como el ensayo general de 1917, y en el 20 aniversario de 1905, Trotsky dijo, en 1905 se buscó simultáneamente la resolución de las contradicciones de tres épocas históricas diferentes. Para comprender la dinámica interna del año, es absolutamente necesario considerar las complejas interacciones de enfrentamiento de tres sistemas históricos consecutivos. En primer lugar, el conflicto surgido de la sociedad feudal entre el campesinado, aún en el régimen de servidumbre, y la clase terrateniente defensora de los siervos. En segundo lugar, el enfrentamiento de la burguesía, el desarrollo y el cascarón de la vieja sociedad, que aún defendía una forma de servidumbre. Y por último, la tercera contradicción de nuevo orden entre el proletariado y la burguesía. La fórmula para estas contradicciones, entonces, se comprueba en la práctica, en 1917. La teoría de la revolución permanente se comprueba en 1917 con el papel, por ejemplo, que jugó el gobierno provisional que demostró los límites de la burguesía liberal, quienes no resolvieron la cuestión agraria ni le pusieron el fin a la guerra. También demostró el carácter heterogéneo del campesinado. Por ejemplo, el partido de los campesinos, el social revolucionario, se dividió entre izquierda, quienes fueron luego a colaborar temporalmente con los bolcheviques, y a la derecha, quienes le proveyeron armas a la contrarrevolución. Los bolcheviques eran los que mantenían la reforma agraria y la redistribución de la tierra. Entonces, la clase obrera también se convirtió en la dirección de la revolución, con el apoyo del campesinado. Y Lenin, de hecho, abandona la postura de la dictadura democrática, de la clase trabajadora y del campesinado. La trayectoria de la revolución rusa de 1917 también demuestra esta trayectoria de las tareas democrático-burguesas que comienzan a abrir brecha en las relaciones de propiedad capitalista. La revolución permanente se convierte en la estrategia oficial del partido bolchevique y de la tercera internacional comunista en los años 20. Esto es añadido a las tesis de la cuestión nacional y colonial de la tercera internacional en su segundo congreso sobre el papel independiente de los trabajadores y que tampoco existe una categoría de países que están listos para la revolución socialista y los que no están listos. Todos los países pueden transformarse en base al poder soviético. Sin embargo, tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin y Bukharin abren de nuevo el debate que ya se había cerrado en 1917 sobre la idea del socialismo en un solo país. Debido al tamaño y las condiciones de Rusia, sería posible construir el socialismo únicamente en Rusia. Esta reacción era lo opuesto a la revolución permanente, la cual había sido comprobada ya por la situación objetiva de 1907. El socialismo en un solo país reflejaba el conservadurismo de la burocracia que se estaba estableciendo. Luego de muchos años de lucha, de guerra civil, de la derrota en Alemania, podría parecer que la revolución socialista mundial se alejaba cada vez más y con este análisis superficial, la burocracia justificó el socialismo en un solo país. El carácter global del capitalismo es lo que hace al internacionalismo necesario para completar una revolución socialista. Y Trotsky explica que la división mundial del trabajo, la subordinación de la industria soviética a la técnica extranjera, la dependencia de las fuerzas productivas de los países avanzados de Europa, respecto a las materias primas, asiáticas, etcétera, etcétera, hacen imposible la edificación de una sociedad socialista independiente en ningún país del mundo. El abandono del internacionalismo también introduce la teoría tapista. Esto más bien se parece a la postura manchevique, que en los países atrasados con el nivel de desarrollo capitalista más bajo, la clase trabajadora debe limitarse a apoyar a la burguesía nacional para que aborde las tareas democrático-burguesas y al alcanzar cierto nivel de desarrollo capitalista, en algún punto se vuelve a plantear la cuestión del socialismo. ¿Qué es el desarrollo desigual y combinado? Stalin, en esta teoría, separa la teoría de la revolución permanente con el concepto del desarrollo desigual y combinado. Sin embargo, la previsión de que Rusia históricamente atrasada podría llegar a la revolución proletaria antes que Inglaterra se hallaba enteramente basada en la ley del desarrollo desigual y combinado. Esta fue la postura de la Internacional Comunista bajo Stalin y esto tuvo consecuencias catastróficas para todo el mundo, en Bangladesh, en Etiopía y en China en 1925 al 27. Completamente opuesto a lo que habían dicho los documentos de la cuestión nacional y colonial de la Internacional Comunista. Y a esto Trotsky escribe en 1929 la tendencia de la Internacional Comunista a imponer actualmente a los pueblos orientales la consigna de la dictadura democrática del proletariado de los campesinos superada definitivamente desde hace cuánto tiempo por la historia no puede tener más que un carácter reaccionario. Por cuanto esta consignia se opone a la dictadura del proletariado políticamente contribuye a la disolución de este mismo a las masas pequeñoburguesas y crea de este modo las condiciones más favorables para la hegemonía de la burguesía nacional y por consiguiente para el fracaso de la Revolución Democrática. Entonces tomemos el ejemplo de China China y la Revolución de 1925 al 1927 vemos los efectos de esta postura incorrecta en mayo de 1925 los trabajadores de China se levantaron contra el imperialismo y fueron atacados no solo por las fuerzas armadas británicas sino por el mismo Estado Chino. El movimiento inició como un movimiento obrero dirigido por la clase trabajadora e implementó sus propios métodos y consignas se dieron huelgas para cortar la jornada laboral para el incremento salarial principalmente eran consignas antiimperialistas y a pesar de que la burguesía china tampoco le favorecía el imperialismo la clase trabajadora en huelga era aún peor para ellos. La Revolución en China proyectaba una trayectoria similar a la Revolución Rusa de 1917 pero la Revolución China no tenía un partido dirigente que tuviera las ideas marxistas más claras y científicas y la internacional comunista bajo la dirección de Stalin tampoco pudo ayudarles. La teoría del socialismo en un solo país abandona la idea de expandir la Revolución Socialista para poder coexistir para que la Unión Soviética podría coexistir en paz con el resto del mundo capitalista. Desde su perspectiva conservadora la Revolución China no era realista como la burocracia desde la burocracia ellos no tenían fe en la clase obrera China sus métodos luego pasaron a ser más realistas y apoyar a un país más realista en China que terminó siendo el Kuomintang que es el partido nacionalista burgués en China a pesar de todos los hechos de todas las huelgas y la combatividad de la clase trabajadora la Comintern controlada por Stalin iba a mantener continuamente que el partido comunista chino y la clase obrera no podían desempeñar ningún papel dirigente sino que en el mejor de los casos debían apoyar a Kuomintang entonces cometen un gravísimo error como invitar al líder del Kuomintang Chiang Kai-shek a la dirección de la Internacional Comunista al Comité Ejecutivo a pesar de que él jamás fue miembro de un movimiento comunista o obrero pero este era un intento de comprar su lealtad también se le negó al partido comunista chino el derecho a criticar al Kuomintang y a su dirección Stalin no podía comprender que la compatibilidad de los obreros chinos inevitablemente alejaría a la burguesía china de la clase obrera y que en lugar la pondría en las manos de los imperialistas excluyendo toda posibilidad de una alianza significativa entre la Kuomintang y el Kuomintang pero ellos persisten en rogarle a la burguesía en que lleve a cabo la revolución burguesa la falla teórica aquí es que si hay que rogarle a la burguesía que complete su tarea histórica de la revolución burguesa porque así se han interpretado las leyes de la historia esto indica que hay un malentendido de las leyes de la historia la dialéctica que existe dentro de las etapas históricas se percibe de un modo relativamente fácil en los periodos revolucionarios ciertas etapas del proceso histórico pueden resultar inevitables aunque teóricamente no lo sean y al mismo tiempo etapas teóricamente inevitables pueden verse reducidas a cero por la dinámica en desarrollo y esto es básicamente la teoría de la revolución permanente como las tareas social democráticas pasan a la construcción por la sociedad socialista 20 minutos sin una dirección clara se acabó la oleada de huelgas el partido comunista chino no usó a la clase trabajadora para tomar el poder y entonces el comentán llegó al poder el comentán luego pero a base de sus intereses que es sus intereses de la burguesía diezmando al partido comunista chino asesinando a sus dirigentes y desapareciendo los dirigentes sindicales trotsky constantemente criticó a la política en china la colaboración con el comentán pero durante ese tiempo había una batalla contra trotsky y la posición de izquierda entonces para stalin admitir este error le costaría todo entonces este error se repetiría en los movimientos de liberación nacional del periodo de la posguerra constantemente y hay una cita de trotsky que dice que la teoría antimarxista de stalin y radek lleva aparejada consigo la repetición modificada pero no mejorada del experimento del comindang de china para india y todos los países de oriente creo que hablé muy rápido pero bueno hoy estudiamos la teoría de la revolución permanente no como solamente un interés histórico sino porque los países hoy dominados por el imperialismo en la lucha antiimperialista deben ser dirigidos por el proletariado actualmente el nivel de desarrollo en la mayoría de los países si no es que en todos los países del mundo es más avanzado que lo que era rusia en 1905 y 1917 la clase trabajadora de estos países es más fuerte que nunca y aunque la mayoría de estas tareas como la reforma agraria han sido completadas en muchos países aún queda pendiente la lucha contra el imperialismo y es importante que nosotros sepamos el papel que debe tener la clase trabajadora y el papel que no debe tener la burguesía así que solo voy a terminar con una cita de Trotsky la tarea de la revolución permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacional tan solo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado empuñando este poder como el caudillo de la nación oprimida y ante todo de sus masas campesinas en un país cuyo proletariado haya llegado al poder como resultado de la revolución democrática el destino ulterior de la dictadura y del socialismo dependerá en última instancia no tanto de las fuerzas productivas nacionales como del desarrollo de la revolución socialista internacional muy bien muchas gracias Mariana de la reforma de la reforma